¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a ver un tema nuevo en el área de matemáticas. Vamos a ver antes y después con imágenes. ¿Ya? ¿Ok chicos? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Cierto? Vamos a ver el tema. ¿Ok? Todos sentaditos, prestando mucha atención a esto. Usted está observando una lámina. ¿Qué hay en esa lámina? A ver, ¿qué observan chicos? ¡Sí! Un helado. ¿Y cómo estará ese helado? Ya está mordido, ¿cierto? Alguien comió del helado. Pero, ¿cómo habrá estado antes? Cuando yo voy a la tienda, ¿cómo lo compro? ¿Así? ¿Mordido? No, ¿cierto? ¿Cómo lo compro? ¡Entero! ¡Muy bien! Lo encuentro así, ¿cierto? Este es el antes. Cuando yo compro mi helado, es el antes y el después es este que ya comienzo a comerlo. ¡Muy bien chicos! Ahora observamos el siguiente ejemplo. Tengo una manzana que mi mamá me la regaló y me la comí. Si así era el antes, ¿cómo será el después? ¿Cómo terminó esa manzana? A ver, ¿será así? Sí, ¿cierto chicos? Este es el después. Primero me regalaron mi manzana y después la terminé de comer así. ¡Muy bien chicos! En casita vamos a practicarlo también. Por ejemplo, cuando yo voy al baño, hago pis y después, ¿qué hago? ¡Muy bien! Nos lavamos las manos con agua y jabón. ¡Muy bien! Muy buen ejemplo chicos. Otro ejemplo. A ver chicos, ¿qué es lo que hacen? A ver. Muy bien, después de comer me cepillo los dientes y me lavo las manos. ¡Perfecto chicos! Les dejo un video para poder reforzar nuestro tema del día de hoy. Asimismo, trabajemos el módulo de matemáticas con ayuda de mamá. Y a trabajar con gusto. Muy bien chicos, bendiciones. Hasta la próxima. ¡Hola! Yo soy tu amigo Hamster. Yo te ayudaré en todas tus tareas. Hoy te contaré el significado de dos palabras. Antes y después. La palabra antes se utiliza para identificar la primera acción que se debe hacer. Y la palabra después se utiliza para identificar la segunda acción que se debe hacer. Entonces, te voy a mostrar un ejemplo. Aquí vemos dos fotos de Mimi comiendo una rica paleta. ¡Mira bien las imágenes! La diferencia que tienen es que en una foto la paleta está mordida. Y en otra foto la paleta está entera. Entonces, aquí vamos a poner lo que pasó antes y aquí vamos a poner lo que pasó después. Hmm, pensemos. ¿Qué será lo primero que hizo Mimi? Así es, lo primero que hizo fue que tenía su paleta entera. Y lo segundo que hizo fue que mordió su paleta. Entonces, podemos decir que lo que pasó antes fue que Mimi tenía su paleta entera. Y lo que pasó después es que Mimi mordió su rica paleta. Aquí tenemos dos imágenes. En una está Mimi revolviendo la masa. Y en la otra está Mimi con un rico pastel. Entonces, pensemos. ¿Qué es lo que pasa antes y qué es lo que pasa después? Hmm. Para preparar un pastel primero debemos hacer la masa. Entonces, lo que pasó antes fue que Mimi tuvo que preparar la masa. Y lo que pasó después fue que hizo un rico pastel. ¡Muy bien! Ahora es tu turno. Quiero que vayas al baño en compañía de un adulto. Y quiero que piensen juntos qué es lo que tienes que hacer antes de lavarte las manos. Hmm. Y también quiero que pienses en qué es lo que tienes que hacer después de lavarte las manos. ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!